Oh yeah Estoy volando con mi leche kawaii tan divina Cada nota es un hechizo, vas a querer más estima Guitarritas que te llevan a un lugar fantástico Con el ritmo entrecotado, mi corazón drásticamente Voy cruzando los estilos como un frente sobre fuego Con mi voz tan kawaii nunca pierdo el juego Sintetizadores bajitos pero con gran energía Con mi funk y mi groove te llevo a la fantasía Chances todos más conmigo Vamos a elevar con el cruz de funk y no nos puede parar Kawaii en el coro Todos vamos a gritar Fecha al estilo, bebé No oye, no dejes de bailar Guitarras rifoteando Tocada con paz con los tambores offbeat Moviendo hasta el corazón más que Sintetizadores dulces Envolviendo en el momento Soy flecha del amor Oh yeah Oh yeah En cada movimiento Vamos con otro golpe Estilo kawaii infernal Con un cruce de ritmos Yeah Que te harán vibrar Mi voz como caramelo Pero con sazón y funk Este es nuestro canto Nadie se queda en el funk Chances todos más conmigo Vamos a elevar con el cruz de funk y no nos puede parar Kawaii en el coro Todos vamos a gritar Fecha al estilo, bebé Mundo, yeah No oye, no dejes de bailar Chances todos más conmigo Chances todos conmigo Vamos a elevar Con el crossover Funky No nos pueden parar Kawaii en el coro Todos vamos a gritar Fecha al estilo, bebé Oh yeah No dejes de bailar No dejes de bailar